¡Ash! ¡Igudó! Ok, plebes, el equipo de las waifus de Street Fighter contra Team Weitai A ver si la quince de jugar con el sagat Dice que es ese nuestro donce Ah, si te gusta morra o te gusta puro morrito Nooo, sin palabras Sin comentarios Uy, está muy fuerte la... esta goma Tiene mucho fan Sakura, sin embargo... Que no habla español, wey Es el pedo, va llegando de Japón Nomás le enseñamos a decir wey, verga, mamalón Y para todos dice tacos Llegando nos dijo el japonés Eh, wey, aquí dicen que venden unos tacos de madera que están bien buenos ¿De madera? ¿Cómo que de madera, wey? Y era de que... Eso, que ponen un tronco y lo parten así ¡Sí, pastor! Pero plebes, el sagat se resultó estar bien poderoso Pero llegó Killer B Ya la anunció Street Fighter 6 ¿Y la van a seguir con el diseño o la van a diseñar? No, pues ya es diferente, ahora trae ropa... ropa de calle Uy, no le tiró el uppercut Uy, vale... Racing ¿Con qué pego? ¿Con el fundillo? ¿Con una nalga y con la otra nalga en el aire? Bueno, plebes, contra el espelo de cetillo Ya de que te cae gordo el pinche Joking Pero, ve que le gano ¡Ah, qué machín la fundió! Puro spam de tornado A ella le gustó el sequito a la chonita Lo saco de puro milagro Tiger King, Tiger, Tiger Venga Ahí padeja la cosa, plebes Le faltan días todavía Uy, esa funda no se ha avanzado, plebes Si has entrenado, quedan en su madre ¡Mapu separe! Ya la está oliendo la manopla de la chonita Ya es mi hija placa Ya, no, ya vale La chonita no, por alguna razón no puedo moverme tanto ¡Puro spam, puro spam! No soy buena en... De este cuerpo a cuerpo Uy, me diste que aquí Tiene mucha vida todavía, morra Sí, pero para cuando llegue con King esa me va a barrerle solo conmigo No te le ganas ¡Ah, qué machín! ¡Patadín cancel! ¡Puro Kikoke! ¿Para qué festeja, mija? Falta la poderosa Déjame tantito Te va a sacar por borracho Déjame agarrar el aire ¡Ey! ¡Eso te quiero ir lejos! ¡Bien punada! Que los menores no sé qué Dile, wey, tú puedes ¡No! 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 ¡Ay, ya te quedé de la radio más lejos, wey! ¡Jejeje! ¡Ah, pero la King te tira dos! ¡Jeje! ¡No! ¡No! ¡Pos me quito la pica de King! ¡Ahí te voy! ¡Uy! ¡Me diste Keki! ¡Arga, wey! ¡Jeje! ¡Qué machín te! ¡Qué machín te! ¡Zaja! ¡Te agarro! ¡Pero como postal de box! ¡Humildemente! ¡Humildemente! No, 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 no.